Los Barbés, Delaware, Chibitu Brinca, brinca, brinca Las Barbas de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Las Barbas de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Envidia de mi mujer Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Envidia de mi mujer Ay, 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 todo me da mi chivo Por eso no le vendo El rabo de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? El rabo de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Bastón de mi mujer Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Escoba de mi mujer Y eso como se baila Gustavito por ahí Bien bonito El cuero de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? El cuero de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Colchón de mi mujer Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Colchón de mi mujer Y eso no es cierto Colchón de mi mujer Las patas de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Las patas de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Y eso tiene que ser, si eso tiene que ser Bastón de mi mujer Y eso tiene que ser, si eso tiene que ser Bastón de mi mujer Y eso con esto bailamos Azuay Póngale sentimiento y sabor Los cachos de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Los cachos de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Y eso tiene que ser, si eso tiene que ser Zapatos de mi mujer Y eso tiene que ser, si eso tiene que ser Zapatos de mi mujer Que eso así no tendré que contar Los zapatos de mi mujer Las tripas de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Las tripas de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Y esto tiene que ser, y esto tiene que ser Collar de mi mujer, y esto tiene que ser Y esto tiene que ser, collar de mi mujer Y esto es el éxito 2014 La sangre de mi chivito, ¿para qué voy a vender? La sangre de mi chivito, ¿para qué voy a vender? Y esto tiene que ser, y esto tiene que ser Pintura de mi mujer, y esto tiene que ser Y esto tiene que ser, pintura de mi mujer Y eso Christian Pichet, póngale sentimiento y sabor El pepe de mi chivito, ¿para qué voy a vender? El pepe de mi chivito, ¿para qué voy a vender? Y esto tiene que ser, y esto tiene que ser Labias de mi mujer, y esto tiene que ser Y esto tiene que ser, labias de mi mujer Y esto se baila bonito Y esto tiene que ser, y esto tiene que ser Y esto tiene que ser, y esto tiene que ser Y esto tiene que ser, y esto tiene que ser Y esto tiene que ser, y esto tiene que ser